¡Nos traicionaste, payaso! ¡Claro que sí, Lady Mandíbula! Masticaré tu carne y roeré tus huesos. ¡Vaya! ¿En dónde te estabas escondiendo? ¡Te éxito, guasón! ¡No puedo resistirme a una hermosa bestia! ¿Qué le hiciste a mi padre? Lo envié al olvido. ¡Te unirás a él, infernal! ¿Te opones a Shao Kahn? La mitad del imperio vive en esclavitud. Con el tiempo, todos le serviremos. ¡Madre quiere que vivamos como hermanas! Una prueba más de que perdió la cabeza. ¡Ven! ¡Seamos una familia! ¡Piérdete, Melina! ¡Me desterrarías, hermana! ¡No! ¡Acabaré contigo! ¡ Staat! ¡Ya! ¡Oh! ¡Ok! ¡Ya! ¡Suscríbete!